y aquí está que me quise bien presentando a mira diaptera del génesis producción de 42 y 40 segundos con resistir en 98 bastante maletra muy le dos bastante decente posee doble bono daño y hp muy de buenos los dos los bonos de ya saben de hp no le funciona ni los daños tampoco se los pongo pues porque sí porque en realidad es un bono de daño y no le funcionan en realidad tienes que regenerar una pulguita bueno una fulguita pero funciona mejor en mixto bueno funciona en de que en de con enfermera en mapas muy largos con facción o con es look porque no te la maten o en mixto con rumi y eso en que la estrategia típica rumi como mortal típico tiene dos vidas y prácticamente es el doble de la vida que venza aquí serán alrededor como casi con que ocho millones y pedazo son 16 millones aunque son 12 menos fácil pero vamos a verla en plata que es lo que quiero que vean el desastre de unidad que se tomaba madre la unidad mucha gente la intervalora pero es muy rentable hay una cosa de regenerar que si le bajas toda la vida toda pero se llega a curar no se muere ya saben que eso pasa con el por pol que a veces pasa hasta con victoria la convictora halloween que es bajas toda la vida y se empieza a curar con curación y empiezan a ver que de repente no se muere o sea que es una mamada tendrían esta golpear un buen de unidades pero está muy muy decente con un alcance superior a los 1000 una canción que es de 1100 1200 o algo así lo malo que nos daña la base pero es muy alcance muy muy rentables muy bien señores ven se va a salir de chicos de aquí se cuenta posible 1209 centígros y el fuego y se queda un rato y vemos que si le pega el fuego se cura ahora tengo algo de la señores o te vuelvo tengo algo de lax y yo y lo que quiere decir en la que vivencia que vivencia el desastre y cuando se empieza a curar ven se cura toda la vida y empieza el desastre que no la puedes matar y dice que no tengo a rumi para que vean saben que si le dan daño pues empieza a curar esta madre de manera bien masiva como 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 rumi le da potencia pues no se muere ven se va curando el daño en que va recibiendo se va curando se va curando haciendo el desastre ven se le quiere matar con cyclos si la matas pero cuando se le hace el ataque especial no le puedes pegar no la puedes stunear ven como el fuego como el fuego se queda ahí pues va a ser la primera vida si es fácil que la que la pierdas pero la segunda no ven ven ya he perdido la primera vida la primera vez es fácil de perderla ven va aquí ley todo lo que se cura wey osea todo lo que se cura con esas madres ven como muchas veces que recibas ven de repente osea vean eso de repente toda la vida osea básicamente toda la vida ven ven osea así en chinga osea la primera vida se la puedes quitar en batallas osea cyclo 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 si le mata pero tienes que tener en cuenta que en la segunda vida el cyclo recuerden cuando estunea baja 60% menos durante el estado de estuneo así que si la agarras mientras haces el ataque especial le puedes meter todo el daño del cyclo y si en batalla avanzada tres ciclos se la fuman si pero el problema es que si ya lanza un ataque especial justo cuando le pegan los cyclo se va a curar muchísimo daño y nos va a morir así que esto depende de cuánto daño te pegue porque de repente se cura con el daño osea que es una unidad muy muy rentable en mixto me la he encontrado y es un dolor de cabeza lo malo es que es multi hit lo bueno es que en mapas super largos es un gran soporte ayuda a fumar unidades muy potentes osea ven como se debe haber muerto y toda la vida toda se la curó osea ven osea 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 o se osea 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 lo Recibe todo el daño Ven O si le dejamos daño Ven Es que las unidades no le duran Ven Ven Ya está muerta Vean, curada, curada, curada O sea Ven Curada de nuevo, curada, curada, curada Toda la vida O sea, 10 millones a la chucha Ven Ven Y un especial O sea Jodeme que al marco le bajas Le bajas todo en especialidad Pum, wey Yo sé que el marco es más débil Pero aún así, wey Pinche burrada, Iren Saliendo O sea, todo guato, 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 ya hasta estaba muerta Y ahora Curadísima, ven Se repuso, ven Ya estaba muerta Hasta la boda de traspasar Ven Y de repente Repuesta Ven Ya está murida Ven Y de repente Ya no la traspasan Ven Curación infinita Curación de nuevo Ven Eso es lo que les digo Ven Ese efecto de que se muere pero se cura Está muy roto Como ven Cuesta muchísimo Los Cyclos En batalla avanzada Si le pueden matar En mapas cortos No En mapas cortos Esta te hace una fumada Los Cyclos Como los Cyclos Como ejemplo Mapas como estos En los Cyclos Le van a hacer curación también a ella Así que como digo Si la matan Pero ella es un ataque especial Y se vuelve a curar Es como que no la vas a matar nunca Cuando tienes que hacerle un daño impermasivo Y aparte de estunearla Matarla estuneada Es una unidad que la gente le infravalora Pero es muy buena Aparte que tiene bonos O sea para Para la gente que tiene Otra Dex Así que ocupan una unidad de soporte De larga distancia Que haga daño Bastante daño Como ven A los marcos se los fuma Y los marcos Creo que tienen neutral Creo que son neutral Creo Son neutral No, no Se son de 20% del fuego Pero la Towa Que es Que es de 20% de residencia A todo Pues no aguantó mucho Las flamas Que digamos Si ella se cura Así que está rentable Si Towa No aguantó mucho Que se cura Así que esta unidad Rentable Si es más que todo Boqueta Como mucha gente Usa los marcos Sacan mucho marco Y como ven Sacas mucho marco Las regeneraciones Va a ser ciclo De regeneración infinita Si esta unidad Se empieza a volver Meta en mixto Con Rumi La gente De Japa Dejo usar marco Porque van a ver Que la van a usar Como curación Y va a ser un soporte Muy asqueroso Entonces si Lo malo que te jode Que las unidades De evasión Pero es bastante rentable Son 1200 de alcance Aquí dice Que no tiene Alcance Así que está muy bien Una unidad muy decente Muy buena Yo la tengo No le he bufido Y la he mejorado Me la he pensado En mejorarla A lo mejor Le he hecho Alguno que otro Buffo Nomás Porque está Bastante rentable Pero nadie Habla de ella Así bien Que me voy diciendo No pues Que se revive Básicamente Cuando tiene cero vida Y se cura Pues se revive 2200 de alcance Que está muy rentable La unidad Que si Tiene un cojón De HP Porque pues Tiene el doble O sea Así que Está muy rentable La unidad No se crean Que es una basura Porque esta cosa Con rumi Es una Bestialidad De las familias Especiales Como dementes O sea Como lo que yo hice Pero a nivel rumi Básicamente Y como ven Se puede llegar Hasta a cobrar Toda la vida Así que Renta bastante Así que señores No sé más que decir Hasta luego Bye